Música Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi vida mexicana. Yo le canto a tus portales, arbustraderas y flores, que son como talismales, del amor de mis amores. Médico, hijo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que caigan aquí. Que digan que estoy dormido y que caigan aquí. Médico, hijo y querido, si muero lejos de ti. Médico, hijo y querido, si muero lejos de ti. Médico, hijo y querido, si muero lejos de ti. Médico, hijo y querido, si muero lejos de ti. Médico, hijo y querido, si muero lejos de ti. Médico, hijo y querido, si muero lejos de ti. Médico, hijo y querido, si muero lejos de ti. Médico, hijo y querido, si muero lejos de ti. Médico, hijo y querido, si muero lejos de ti.